En este video tutorial aprenderemos a conocer las estadísticas WebAlesser. Haga clic en Estadísticas. Haga clic en Estadísticas Web. Luego haga clic en Ver en el dominio al cual desea ver las estadísticas. WebAlesser es un sistema de estadísticas simple y muy completo que analiza los registros de acceso a su sitio generados por el servidor web Apache. Las estadísticas son actualizadas cada 24 horas. Disponible de información como reportes mensuales por horas, principales URL accesadas, entradas y salidas del sitio, muestra de host de donde hemos recibido visitas, muestra de accesos por países, navegadores, utilizados, etc. Las estadísticas son muy intuitivas. Navegue por WebAlesser y aprenderá rápidamente sus funcionalidades.